Principio de consulta y participación. El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores, trabajadores, más representativos y de los actores sociales. Ustedes saben que en toda obra se constituye, por ejemplo, una obra que tenga 100 trabajadores. De esos 100 trabajadores existen los representantes de los trabajadores. O sea, el comité, mejor dicho, los sindicalistas, que tienen que, tanto con el Estado, con el empleador, ver las condiciones mejores para los trabajadores. Tienen que ponerse de acuerdo, porque si no, pues los 100 trabajadores prácticamente paran y perjudican el avance de la obra. Entonces, siempre el Estado, los empleadores tienen que dialogar con ellos, dialogar con ellos. Entonces, esos sindicalistas que son, pues, de repente 5 o 6, están constantemente viendo la situación de cada trabajador, la problemática que se presenta. Digamos, las situaciones que la empresa no soluciona. Entonces, ellos tienen que ver, presionar, etcétera, para poder mejorar las condiciones de los trabajadores.